Me estoy aplicando este bálsamo de neutrógena, es lo único que me va a gustar del vídeo de hoy y es que os voy a mostrar algunos productos que he estado utilizando recientemente bueno, algunos ya tienen bastante tiempo ahí olvidados y que no me gustan nada y es que este vídeo ya lo he grabado para otras aplicaciones y me ha gustado mucho hacerlo además creo que puede resultar bastante interesante primero porque así gasto los productos que no me gustan, los voy gastando poco a poco y por otra parte os voy diciendo qué es lo que no me gusta del producto a la vez que lo voy aplicando y lo vamos viendo que a mí no me guste un producto no quiere decir que a ti te guste, bien no me puede gustar pues por mis gustos por mis preferencias, por mi tipo de piel, por mis necesidades pero a ti te puede ir estupendamente bien, maravilloso, te puede encantar y anda en fin, que me voy a estar maquillando con los productos que no me han gustado nada el rostro lo tengo totalmente preparado con mi contorno de ojos y mi crema hidratante habitual y vamos a pasar a la prebase, tengo dos esta que es la de Nik, no sé si os la mostraba por aquí recientemente creo que decía que la necesitaba probar un poquito más pero es que no me hace nada o por lo menos eso creo que no me hace nada y lo mismo me pasa con esta de aquí de Relove que es una nueva marca que sacó Revolution, más económica, más baratita y lo mismo digo, no me hace nada voy a estar utilizando mitad y mitad voy a estar utilizando en primer lugar la de Revolution que se llama Pore Vanish y lo que promete es eso, difuminar poro como podéis ver, lo veis que se me acaba de caer es muy líquida esta prebase y bueno, voy a estar aplicándola aquí en la mitad del rostro que para mí sería la derecha literal a mí no me hace nada o por lo menos yo no lo aprecio y lo debería de apreciar de inmediato como me pasa pues con otras pruebas y en el lado de mi izquierda me paso a la de NYX que igualmente os digo que yo creo que no me hace nada aquí sí que sería interesante que comentéis si la habéis probado y tenéis ya la experiencia y tal me da la sensación como que quieren hacer algo pero se queda ahí a medio camino producto la verdad que no, no me lo volvería a comprar vamos a pasar al siguiente producto que es la base es esta de aquí, es de Physician Formula se llama Butter Believe It y esta si no me equivoco es en el tono Fair que yo creo que es la más clarita esta base es hidratante no nos miente, lo pone que es una base hidratante que se va a quedar más jugosa pero por mi tipo de piel pues se me queda demasiado jugosa demasiado hidratante yo tengo la piel mixta más grasa por la zona T pero yo creo que es que esta base está pensado sobre todo, sobre todo está pensada para pieles secas y además ahora se me queda mucho más clarita porque bueno, pues en el verano un poquito sí que se pega el sol el acabado tampoco es bonito sobre todo en la zona de la nariz se me marcan los poros, o sea no, como que no se integra con la piel así es que yo creo que mi para piel seca sirve esto no sé, mira, que es que a mí no me gusta Physician Formula sí que tiene una base que me gusta mucho para que veáis que no soy tan mala con la marca que es esta de aquí se llama The Healthy Foundation tiene protección solar 20 yo creo que esto le va bien a todo tipo de piel o a casi todo tipo de piel y esta sí que la recomiendo muchísimo se queda muy bonita un iluminador líquido que no me ha gustado para nada ha sido este de Technic no se integra con la piel no se integra con la base y luego se queda prácticamente pues partículas de shimmer partículas doradas que se ven a la perfección la textura como veis es así fluidita y la voy a ir aplicando no sé, yo creo que esto no lo va a captar la cámara pero es que no, no me gusta nada de nada a propósito del vídeo yo me la tengo que aplicar pues nada que poquito me va a gustar el maquillaje de hoy es que ahí en cámara podéis decir wow Laura pues el brillo es bonito pero luego en persona se queda como embarrado esa es la palabra embarrado voy a contornear guión broncear con este producto es como un tipo de contorno por supuesto en polvo como podéis ver es de la marca HIN no sé cómo se pronuncia HIN o HIAN ¿por qué no me gusta? es demasiado naranja creo recordar porque la usé hace poco en un vídeo de otra aplicación que es que además no se difuminaba muy bien es que mirar como el color ladrillo eso no me gusta nada y bueno aquí sigo dándole un poquito de vida al rostro porque estaba muy plana y además muy pálida aunque bueno si veo mi cara con mi cuello está muy bien es que estoy muy blanca soy muy blanca vamos a pasar al colorete y tengo dos que enseñaros por desgracia debería de ser uno o ninguno el primero es este de Mercadona ay no mira el empaque es bonito luego es muy bonito o sea es como así en relieve tiene ese grabado esa formita una monada está bien pensado porque es tanto para las mejillas como para los labios pero ¿qué ocurre? esto es shimmy o sea esto es purpurina esto es purpurina dorada todo esto te lo aplica y se queda la purpurina o sea es que se ve perfectamente a lo mejor ahí no lo veis pero esto no es que yo ya así nada más o sea no 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 en fin creo y por otra parte tenemos este dúo derby love que aparentemente pues qué mono ay qué bien qué compacto viene el colorete con iluminador también está bien pensado tal cual pues no el colorete no me gusta lo primero es por el color este es en el tono cute es muy intenso es que yo cojo muy poco y por muy poco que coja es muy intenso y luego por otra parte no me gusta mucho cómo se integra con el resto de productos y cómo se difumina no me gusta o sea no es que ahí he visto lo que he cogido y eso que en la cámara se aprecia menos en persona uff además me deja textura y eso de la textura es lo que me pasa con el iluminador este que tengo aquí esta brochita mismo y las partículas son gruesas me levanta la base me deja textura todo todo a la vez creo que aquí se puede ver más o sea como que mira ahí yo creo que lo podéis ver como que no 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 taqué este colorete no es este pero bueno voy a pasar a la ceja y tengo un producto aquí que no es que no me guste en sí bueno lo que es la fórmula en sí sí que me gusta es cremosa se aplica bien luego se difumina tiene un color que me gusta pero en sí no me gusta por el en sí no me gusta por el empaque primero porque es un producto para la ceja y aplicarlo directamente con esto es un poco complicado porque es muy grueso es una barra muy muy gruesa pero bueno yo lo voy a aplicar directamente así y ya está porque yo en verdad lo que hago es un poco así rellenar y ya está sería conveniente que utilicéis un tipo de pincel más finito para aplicarlo me da pereza utilizarlo esa es esa es la razón lo siguiente que voy a estar haciendo van a ser las pestañas y ahí que la esté rizando que es lo que hago siempre aplique la máscara de pestañas que me aplique siempre la rizo voy a estar mostrando una máscara de pestañas que no utilizo nada es esta de Belle se llama Amazing Last Máscara de la línea hipoalergénica como digo de Belle me acabo de manchar porque sí porque soy así además algunas pestañitas me las dejo un poco pegaditas apelmazadas pero no sé no noto que me haga mucho y por otra parte la fórmula es demasiado líquida que siempre me acabo manchando como podréis comprobar ahí me ha dejado un hueco sin pestañas porque se han apelmazado se ha pegado la de la derecha y luego la de la izquierda y ahí me ha dejado un hueco vamos que tampoco me las peina bien ni me las separa todas y en el otro ojo voy a estar aplicando una de esas dos que tampoco me gustan que es esta de MAC que no me acuerdo cómo se llama y luego esta de Yves Saint Laurent The Shock esta de MAC es que me deja pegote me deja las pestañas pegadas no es un no como una catedral y esta de The Shock me gusta lo que no me gusta es que me despeina las pestañas voy a aplicar la de MAC porque ya no tengo más ojos me las deja totalmente pegadas muy feas también me he manchado yo creo que no sé si os pasa dependiendo de la fórmula os mancháis más o menos y es que si las fórmulas son muy líquidas un poco consistentes yo tengo más probabilidad de mancharme esta es la de Belle y esta es la de MAC no ya por último vamos a pasar a los labios y no me ha gustado mucho este Lip Gloss de la marca W7 es de la línea que sacaron hace poco Tokio y esta es en el tono momento que tiene un nombre raro a chico la fórmula en sí no está mal lo que no me gusta es el color que a mí particularmente no me favorece absolutamente nada o sea no es un tono demasiado naranja y a mí no no me pega o por lo menos a mí pues no me gusta no lo aprovechando que ya he llegado al final del vídeo me acerco sé que es horroroso este plano el desastre de maquillaje lo primero es que las texturas lo que decía antes tanto con la prebase iluminadora de Technic se nota textura se nota los poros como con el colorete este de Real Love lo mismo o sea no no se queda bonito no se queda parejo no se queda bien difuminado bien integrado la pestaña no me peina bien las pestañas tiende a pelmazarlas veis este sobre todo de Max de Max perdón y el labial que a mí no me pega y ahora sí que sí llegamos al final del vídeo os prometo que en el próximo voy a traer nada más que maravillas de la vida sin más muchísimas gracias por estar ahí un día más muchísimos besos y nos vemos muy 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 pronto chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!